Hola, soy Manuel Martínez, intérprete de lengua de señas mexicana del gobierno del estado de Jalisco y tengo noticias muy importantes para ti. Jalisco bajó 51% todos los delitos que afectan tu patrimonio. Jalisco se defiende para recuperar tu paz y tu tranquilidad. En enero del 2021, con respecto a enero del 2018, logramos bajar en una tercera parte todos los delitos, especialmente aquellos que afectan tu patrimonio. Redujimos los robos a coches en 56%, negocios en 55%, personas en 40%, cuentavientes en 54%, casa habitación en 58% y vehículos de carga pesada en 59%. Falta mucho por recuperar tu paz, pero estos resultados demuestran que vamos por el camino correcto. Convocatoria Mi Pasaje Apoyo a Mujeres. Si eres jefa de familia de 25 a 65 años, vives en el área metropolitana de Guadalajara, tienes un ingreso menor a los 5,700 pesos mensuales y te registraste, pero no fuiste beneficiada en el programa Mujeres Líderes del Hogar, puedes participar en el programa Mi Pasaje Apoyo a Mujeres, que consta de dos pasajes diarios de transporte público, válidos de lunes a domingo y una suscripción sin costo a MiBici. Realiza tu preregistro en la página copjal.mx-mipasaje21. Tienes hasta el 26 de febrero. Puedes consultar los requisitos, documentos y más información en el sitio programamipasaje.jalisco.gov.mx y en las redes sociales del Sistema de Asistencia Social de Jalisco. Evita multas y aprovecha descuentos en el pago de tu refrendo. Pagando tu refrendo vehicular correspondiente al 2021 durante los meses de febrero y marzo, puedes obtener el 5% de descuento en el costo. El descuento se aplica automáticamente pagando a través de las diferentes opciones que tenemos para ti, como la aplicación móvil y la página de internet gobiernoenlinea1.jalisco.gov.mx-vehicular. Recuerda que a partir del mes de abril, el incumplimiento en tu pago causará recargos y posibles multas. Recuerda que puedes visitar las redes sociales del Gobierno de Jalisco, así como de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad para tener más información sobre estos y otros temas. Esto fue todo por hoy. Si quieres saber más, sigue nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.